¡Suscríbete al canal! 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 obra, ¿no? Mira, llora la gente. Sí. Que, si, si nos puede. La gente sale llorando, ¿eh? Perdón. La gente sale llorando de, de, del, del, de la emoción. Ajá. Que, que sienten. Al fin y al cabo, los, los chiquitos, pues, no conocen, pues, muy bien a Cricri, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Ya, digamos, la, la gente de veinticinco para arriba, pues, a lo mejor sí los conoce, y ahí es lo que van a sentir, la emoción. Y bueno, pues, que se despide acá mi niña. Mi nieta. Algunas palabras, una invitación que le quieras hacer al público. Bueno, pues, la invitación que les quiero hacer es que vayan corriendo porque las obras son súper lindas, hay unas de miedo, hay unas de, de llorar, de. De sentir. Ajá, de sentir. Y, pues, hacemos muy bien las obras. Ah, claro, claro, me imagino. Las hacemos muy bien y queremos que vayan. Pues, ahí está la invitación, amigos. Es muy importante que apoyemos el teatro, apoyemos la cultura, y con estas obras vamos a enseñarnos todos, los pequeños y los grandes. ¿Qué les parece si ahora mismo nos vamos a un corte promocional? Y regresamos aquí en Genios TV. Adiós. ¡Suscríbete al canal!